hola muy buenas a todos desde el canal de soccer shabae united bien en este vídeo me ha parecido interesante bueno hablar del esqueleto gigante es una nueva tropa que como algunos ya sabéis pues bueno pusieron hace unos un tiempo atrás durante tiempo limitado es una tropa que no nos la han dejado por segunda vez en estas navidades pues parece que nos la han vuelto a poner esta nueva tropa y bueno pues a diferencia de otras tropas cutres como pueden ser a mi parecer el mago de hielo bien pues ésta me parece un poquito más interesante entonces me gustaría pues seguir hablando un poquito de esta tropa y bueno la he probado y la verdad que no va a ser la clave probablemente del acierto de los ataques pero bueno os voy a poner algunas algunas repeticiones que están farmeando hoy y bueno pues es una tropa que no va nada mal si os fijáis pues bueno es como un tanque no tiene pues tiene una cierta similitud con el golem y el gigante es decir es una tropa de tanqueo una tropa de tanqueo en la que pues bueno tiene unos valores un daño de 114 bueno respecto al daño que hace el golem o el gigante parece bastante significativo no el golem hace 62 de daño estamos hablando siempre de valores de nivel máximo es decir os estoy hablando de th 11 de h11 por ejemplo el gigante esqueletos de nivel 8 y como os decía pues tiene 114 de daño el golem al máximo tiene 62 de daño y gigante tiene 57 de daño la vida en este caso como tanque que es como tropa de tanqueo que es pues bueno la han puesto en 4100 no tiene tanta tropa no tiene tanta tanto nivel de vida como el golem que tiene 6900 pero no sé no está nada mal son 20 espacios mientras que el golem estaríamos hablando de 30 espacios bueno no digo que sea mejor que el golem ni tampoco digo que pues estos ataques discos estoy que estoy aquí emitiendo y demás sea precisamente los esqueletos gigantes que en este caso yo me llevo dos las estrellas del ataque pero en cualquier caso no se me es una tropa que a mí que a mí sinceramente no me desagrada es decir me cumple la lo que es el tanqueo para poder llevarme en un ataque por ejemplo como éste no en el cual pues realiza un wing wall que me llevo un poco de tanqueo para poder llevar unos bowlers detrás con unas brujas y bueno yo particularmente pues lo estoy probando con dos es decir me estoy llevando dos sí que es cierto que estoy ocupando 40 espacios respecto a un golem que un golem sólo me ocuparía 30 espacios y la verdad que va bastante bien para hacer hacer un ataque similar al que estáis pudiendo ver de acuerdo pero bueno no sé era un poco por probar la tropa no sé la comparativa yo la veo pues bueno un poco como un intermedio lo que os decía no traigo el gigante si es cierto el gigante pues son cinco espacios y en este caso estamos ocupando 20 pero bueno tiene tiene algo muy especial este esta tropa que por ejemplo pues cuando cuando explota es decir cuando lo matan pues crea una explosión y no está nada mal el daño que hace realmente no sé en cuánto estará estimado el daño de esta tropa al explotar el golem por ejemplo también explota pero al menos no me causa la sensación de que vaya a hacer un daño mucho más fuerte que el golem no sé si en alguna de las repeticiones que estoy que estoy poniendo se puede apreciar realmente cuando cuando alguno de ellos explota pero es que en ocasiones pues te consigues reventar la defensa que hay al lado y la eliminas bueno es una muerte con final feliz al menos porque vemos como como cae la defensa en este caso ya os digo no no es que sea la estrella ni mucho menos del ataque no pero bueno es una tropa que estratégicamente en la otra vez que la pusieron pues no la pude testear mucho en este caso la estoy probando de esta manera sería interesante poder que la dejaran durante un tiempo más largo lo bueno porque no que la dejaran ya incorporada puesto que no sé por qué pues supercel parece que nos tienen sequía con con el tema de sacar tropas nuevas yo recuerdo que antes pues si van sacando tropas de tanto en tanto pero es que llevaremos ya no si llevamos año y medio o más sin sin bueno sin una tropa nueva realmente no sé cuál es el inconveniente de supercel de incorporar nuevas tropas pero es que una nueva tropa pues nos da alegría y evidentemente pues se pueden crear nuevos atraques o nuevas nuevas estrategias yo tengo tengo la tengo la esperanza de que esta tropa la acaben dejando porque hay una cosa me pareció curiosa no por ejemplo y es que si os fijáis a diferentes a diferentes niveles de ayuntamiento pues le han puesto han puesto con un nivel u otro no por ejemplo estamos hablando que de town hall 11 nos lo ponen ya con un máximo de ocho niveles por lo tanto no se me hace pensar que si tienen ya la programación de la tropa y la tienen ya medida por niveles pues a lo mejor es probable que la que la dejen a mí desde luego yo sé que mucha gente dice es una tontería mucha gente igual se esperaba de que bueno como es un esqueleto con una bomba pues que fuera al muro lo reventarán no no bueno la función como ya he dicho es más bien de ser una tropa de tanqueo realmente claro ellos pues bueno ponen realmente como hace un poco como un intermedio lo que he dicho de los dos tanques que tenemos terrestres voy a poner la tercera la tercera repetición es esta última creo que el hecho aún aún leyenda así que es cierto que tengo una como habéis podido comprobar tengo tengo un diseño anti 2 parecido entonces ya me lo sé un poco mi propio diseño y bueno aunque era un leyenda además pues me ha sido fácil ya os digo es una combinación que bueno pues en cierta manera como tenemos que estar farmeando ahora los campamentos y los y los reyes pues bueno de alguna manera cuando no tengo la reina durmiendo y tengo que obtener oscuro así que empleo unos tres mil y algo de oscuro pero bueno de esta manera me permite no gastar mucho y poder lanzarme un ataque híbrido más o menos pues con decencia para poder practicar y para poder jugar no porque ya que farmeamos es que sea que sea divertido al menos a mí me gusta llevar un ejército un poquito no sé con un poquito de gracia para poder ya os digo lo que es practicar y de paso pues bueno testear esta tropa que no olvidemos pues que bueno va con va con el elixir rosa de esta manera también pues no tengo que gastar tanto tanto oscuro y no sé a diferencia ya os digo del gigante por ejemplo que se come trampas de salto el esqueleto gigante no se las come las trampas de salto y además cuando muere pues explota crea una explosión entonces pues bueno no sé a mí ya os digo la estado probando ni muchísimo menos vamos a decir que que los plenos que os estoy emitiendo es gracias a esta tropa pero bueno sirve no como podéis ver tampoco es entona en el en el ataque yo desde luego creo que ya mismo tienen que tienen que incorporar una nueva tropa y esta desde luego me parecería genial más que el mago de hielo entiendo a quien le pueda gustar a mí sinceramente el mago de hielo no me acaba de convencer sé que son tropas que nos estamos comiendo de herencia del del class royal pero bueno me da igual que me pongan una ya de gente una vez y creo que muchos estarán de acuerdo en que en que les gustaría no realmente aunque fueran tropas del royal da igual pero que nos vayan dando que nos vayan generando más más tropas para poder inventar ataques nuevos o crear nuevas estrategias bien en definitiva pues espero que hayáis podido ver un poco más en acción este esta nueva tropa este este gigante esqueleto fijaos aquí no se ha quedado realmente bueno con una sanadora y un tanque infinito para que realmente pues cómodamente pueda acabar de finalizar el ataque no sé no si le he robado treinta y pico estrellas a este a esta leyenda yo es que estoy un poquito más abajo porque quiero farmear entonces nos tarda tanto en salir a aldea que realmente no me parece rentable tener que estar en leyenda hoy por hoy no me queda alguna cosita algún mudro y demás bien pues esto sería todo básicamente pues me apetecía un poco hablar de esta tropa a la cual además gráficamente a mí me gusta ir a gustos a quien lo veo fea y demás tenemos por aquí a mí es que gráficamente es un este bicho me gusta no sé en fin me ha parecido bien traer el vídeo y enseñarlo un poco a ver a quién se le ocurre emplearlo de otra manera yo no sé me ha parecido bien meter dos y emplearlo de ésta y nada más nada más simplemente pues bueno que viéramos un poco la tropa a ver si a alguien más se le ocurre cómo emplearla y desde luego pues pues seguimos haciendo experimentos por qué no y ojalá ojalá la dejen claro que sí bueno nada más voy a aprovechar para alguien me había pedido que quería ver él la última guerra y es un ataque con con queen wall y más hox que no realmente pues no pude finalizar en pleno pero bueno pues voy a dejar esta esta repetición para quien me había pedido algunas personas pues aquí la dejo para que la veáis acabó en un 95% no pudo ser pero bueno si la verdad que no estuvo mal pues nada más me despido y hasta la próxima ocasión y aquí os dejo con la música y este y este ataque de queen wall con más hox un saludo para todos y hasta otra y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!